Ahorita no, sino después ya mientras ustedes estén trabajando en unos ejercicios, yo pues a las 7 y media procuro ya que ustedes estén trabajando en algo y ya a las 7 y media ya les pueda yo entregar la corrección para que pues miren, revisen ustedes pues cómo les fue. Sí, de todas formas, los ejercicios que me enviaron, la solución de los ejercicios que me enviaron, creo que se dieron cuenta ustedes que no era nada difícil, era sobre lo que estábamos trabajando, entonces pues bajo ese parámetro pues eso es lo que les voy a calificar, las sumas, las restas, las multiplicaciones que les aparecieron ahí planteadas, entonces para que tengan en cuenta esa partecita. No sé, pregunto, ¿han sabido de sus compañeros? ¿Han sabido de las asambleas? ¿Han sabido de lo que ha propuesto la universidad? ¿Algo han sabido? ¿Qué avances, qué se ha dicho, qué han dicho los muchachos? ¿Alguien? ¿Alguien que sepa algo de lo que se ha dicho en las asambleas? ¿Alguien que sepa algo que se haya dicho, que hayan dicho los muchachos, que hayan dicho los líderes, los representantes de, aunque sea el proyecto curricular, porque si decimos los representantes de la facultad, pues son otros, pero aunque sea los representantes de la carrera, ya conocieron a los representantes de la carrera, me cuentan. También está en un momentito que tengo volumen y no escucho bien, ahora sí. ¿Vas a hablar, Juan? Sí, 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 señor. Buenos días, profesor. Buenos días. Y pues, durante la ley estamentaria también se, los estudiantes también volvieron a decir que estaban para indefinido. Entonces, no entendí. ¿Bajo qué argumentos, tú sabes? ¿O bajo qué peticiones están? Es que fue el comunicado que salió de la comunidad a la declaración del Consejo de Facultad sobre el cese de actividades y volver a clases. Entonces, fue, sí, en realidad, como comunicado, que básicamente es ya lo que les estoy comentando. Sí. Y con lo que se subían las peticiones, pero realmente no las son claras, y que el rechazo de la militarización con la que el 29 de mayo mandó a decir la ciudad de Cali. Sí, 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 porque se triplicó la, se triplicó la, se triplicó la, se triplicó el armamento, no solo la policía, sino todo se triplicó allá en Cali, ¿no? En Cali, en el Valle del Cauca. Entonces, pues, les voy a tratar de explicarles rapidito, entonces, qué es lo que vamos a hacer el día de hoy. Y con respecto a eso, pues, mientras ustedes están practicando con un ejercicio, les voy revisando los resultados y entregándoles, subiéndoles los resultados de la prueba. Ya creo que ustedes, teniendo ya los ejercicios con más carmita, se dieron cuenta cómo, cómo debían proceder y si tuvieron o no algún error. Entonces, ahí mismo en la plataforma de Moodle, yo les dejaré los resultados. No los alcancé a revisar anoche que tuve, pero, pues, sí se los voy a dejar ahorita, antes de que sean las otras, se los voy a dejar ahí en Moodle, ¿sí? Ahorita, mientras estamos trabajando, pues, yo voy a ir avanzando y les voy comentando, les voy comentando, no, cuando ya les tenga a todos, les digo, mire, ya tenemos, entonces, ya tengo la solución de, ya subí la solución de todos, la corrección de todos, porque, pues, de todas formas, no la, no la, no la pude hacer el día de ayer. Entonces, vamos a, voy a revisarles, voy a hacerles una explicación, pues, breve en términos del avance que tenemos, pero bajo esa explicación, pues, vamos a ir avanzando un poquito, ¿bien? Y con ese poquito tenemos para avanzar el día de hoy, ya martes y hasta el día jueves y viernes, porque el tema que vamos a ver, pues, en realidad, como les decía yo ayer, no es directamente hablar sobre la, sobre la operación inversa todavía, ¿no? Bueno, primero tenemos que hablar de unos métodos o para que utilizamos en primera instancia las inequaciones, no, sino las matrices, entonces, bajo ese parámetro nos vamos a mover y vamos a trabajar algo que se llama solución de ecuaciones. Vamos a retomar otra vez lo que es solución de ecuaciones, pero vamos a utilizar dos métodos, uno hoy y uno el martes, ¿cierto? Quiero pedirles un favor, si ustedes tienen, recuerdan de los sistemas de ecuaciones que estuvimos trabajando, que ustedes ya tienen la solución, tienen algún método dos por dos por ahora en donde, en donde me lo puedan regalar. Yo le voy a dar tres pautas, ¿sí? Tres premisas que usted debe tener, ¿sí? Entonces, y le pido para que las tenga, ¿sí? Para que se acuerde. Entonces, como vamos a estar hablando con filas y columnas y todo, filas y columnas, ¿sí? Una representación de un sistema de ecuaciones, entonces, me da en cuenta por ahí una, una que, uno de los ejemplos que trabajamos al principio del semestre, pues le voy a dar tres premisas, las tres premisas son claras en términos de qué podemos hacer con filas y columnas, entonces, lo primero que podemos hacer es, se puede multiplicar, no quisiera escribir, dividir, pero se lo voy a dejar aquí, dividir una fila, fila o columna, por un número real, preferiblemente diferente de cero, porque multiplicar toda una fila, una columna por un cero, pues me va a dar cero y la vamos a cancelar, pues no es la intensidad. Entonces, se puede multiplicar una fila, toda una fila, uy no, columna no, toda una fila se puede multiplicar por una fila, aunque las columnas también se pueden, pero pues, no, por ahora vamos a estar solo así, se puede multiplicar o dividir una fila, un número real, porque no coloco la columna, porque lo que vamos a hacer va a tener que ver más que todo con las columnas, con las filas, entonces, es mejor que lo tenga claro. Entonces, una fila se puede multiplicar, se pueden sumar, ¿qué me pasa? ¿Listo? Entonces, se puede multiplicar una fila o columna por un, ¿por un quién? por una constante, por un número, por un número real, pues diferente de cero. Segunda parte que se puede tener en cuenta, se pueden sumar o restar. Se pueden sumar o restar. Entonces, primero, se pueden sumar, se pueden restar, se pueden multiplicar por un real, y la tercera es, se pueden intercambiar. Intercambio. 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 Filas. Todo nuestro trabajo va a tener que ver con las filas, entonces, se pueden intercambiar. Voy a... Porque está molestando tu PDF, creo que yo ejecute algún procedimiento para que... Ah, oscurecito, ensombrecida esta. Y aquí hay que me pongo otra vez a hacer esta partecita, pues, para no demorarme. Recuerda estas tres premisas que podemos trabajar. Entonces, se puede multiplicar por una constante, se puede sumar o restar, se pueden intercambiar filas sin que esto cambie el valor de las incógnitas. Acordémonos que los sistemas de ecuaciones correspondían o respondían a unas incógnitas. Entonces, eso es lo que vamos a tener en cuenta. Entonces, vamos a hacer un primer ejemplo, ¿sí? Un primer ejemplo, utilizando el método de Gauss, ¿sí? y el método de Gauss tiene que ver con los... Entonces, con esas tres premisas vamos a hacer... ¿Alguien tiene un sistema de ecuaciones de los que hicimos en algún momento? de dos por dos por dos por ahora para entender la primera parte. Bien. Ya por ahí en la mano un sistema dos por dos de los que trabajamos. ¿Qué sería? ¿Menos 5? ¿Menos 5? ¿1? ¿Menos 5x, menos 5y? Era un sistema de ecuaciones, ¿sí? Ah, ok. Tranquilo. Entonces, 2yz. 2yz. Ah, combinado. No, esos combinados no para no irnos tan largo. Miremos uno que no sea combinado para que lo entiendan en primera instancia. De los que ya tengan la solución de X y de Y o de A y de B. Y ya ahorita miramos uno 3x3 cómo se hace. De los talleres. De los primeros talleres que hicimos de sistemas de ecuaciones. Nadie. Nadie tiene un sistema por ahí. Yo, Pablo, podría hacer esto. Bueno, por fa, David. 2x. ¿X? Menos 7y. Menos 7y. Igual a 5. 5. Y el otro 5x. 5x. Más 3y. Sí. Igual a 2. Igual a 2. Perfecto. Si nos damos cuenta, entonces, primera aplicación que podemos trabajar nosotros con sistemas de ecuaciones. Así como les mostré la semana pasada que podíamos nosotros meternos. Y un sistema de ecuaciones y una matriz o la representación matricial puede responder a la relación entre dos matrices, una matriz de costos, ¿sí? Como les nombraba la matriz de cuánto cuesta el cemento, cuánto cuesta el misto y cuánto cuesta la arena para en ciertos depósitos, digamos. Y cuánto necesito yo y cómo combinar eso para mirar operaciones entre las matrices. Así mismo, las matrices, como en algún momento les comenté, las matrices me permiten a mí representar, ¿sí? Con sólo los coeficientes, un sistema de ecuaciones. Por ejemplo, en este caso, el 2, el menos 7, el 5 y el 3 me están representando una matriz 2x2. Sí, una matriz reducida, si la viéramos así nomás. Pero cuando yo hago lo siguiente, 2, 5 y 2, a esto le voy a denominar una matriz ampliada, ¿sí? Y entonces, ¿qué plantea Gauss-Jordan? Gauss-Jordan no, sino Gauss, para solucionar un sistema de ecuaciones. Lo que plantea es, teniendo la matriz de coeficientes de la matriz, teniendo la matriz de coeficientes de la matriz, lo que vamos a hacer es sumas y restas, multiplicaciones, todo lo que necesitemos hacer para generar una forma escalonada, alguna forma escalonada. Poder escalonar, por ejemplo, esto que quede así y que generemos, de pronto, un 0 aquí arribita. Esa es la intención. Si podemos generar un 1 aquí arriba, perfecto. Entonces, por ejemplo, yo voy a plantear, y aquí es donde quiero que tenga bien en claro, voy a plantear un cambio de la fila 1 con la fila 2. Entonces, pues yo, para guiarme y para no tener inconvenientes, pues yo le hago esta doble flechita que para mí identifica que hice un cambio de la fila 1 y la fila 2. Entonces, cuando pasa eso, pues ya me queda 5, 3, 2. Abajo me queda 2, menos 7 y 5. Entonces, lo único que hice fue intercambiar las dos primeras filas. Ya que intercambié las dos primeras filas, pues vamos a ver qué sucede. Entonces, vamos a escalonar si se puede arriba, si se puede abajo. Vamos a ver cómo la escalonamos para que me quede, pueda yo solucionar el ejercicio. Entonces, vamos a ver qué sucede. En este caso, teniendo esto, lo que vamos es a buscar, por ejemplo, yo les decía, podemos tratar de generar un cero arriba o podemos más bien tratar de generar un cero abajo. Entonces, vamos a generar, de alguna forma vamos a generar un cero abajo, pero todavía no sabemos cómo. Yo les propongo, yo les propongo, por ejemplo, bajo los parámetros de arriba, me dice que puedo sumar filas, que puedo multiplicarlas por una constante. Entonces, yo lo que voy a hacer es, por ahora, lo voy a hacer de esta forma. Voy a coger la fila 2 y le voy a hacer algo. Y es, voy a multiplicar por 2 a la fila 2. ¿Para qué? Cuando yo multiplique por 2 la fila 2, la voy a hacer de la forma más larga para que entiendan algunos procedimientos que vamos a hacer. Entonces, cuando yo multiplico la fila 2 por 2, la fila 1 queda igual, 5, 3, 2, y la fila 2, al multiplicarla por 2, me queda 4, menos 14, y 5. Sigue siendo equivalente cualquiera de estas dos ecuaciones. Digamos, si esto fuera el sistema de ecuaciones, el que está allá arriba representado, y quedó ahora así, pues lo único que hice fue cambiar la ecuación 1 por la ecuación 2, intercambiarlas. Y eso no me genera ningún complique. Pero ahora, cuando yo multiplico por 2 la segunda ecuación, lo que hice fue multiplicar toda la segunda ecuación por 2. Entonces ya quedó 4x menos 14y igual a 10. Que sigue siendo equivalente a la misma ecuación, porque podría, digamos que simplificarla. Señor, ahí sí, perdón, ahí es 10. Exacto. Entonces ahí multiplico por 2 también, y me da 10. Listo. Entonces, al tener esa ecuación, pues sigue siendo equivalente a esta segunda, a esta primera, que es la original. Pero, ¿para qué me va a servir el haber multiplicado por 4? Ahorita no estoy combinando pasos, solo estoy haciendo, digamos que un pasito a pasito, y después se podrán combinar. Ahora, voy a hacer un cambio en la fila 1, gracias a esos tres parámetros que le di hace un momento. ¿Y qué voy a hacer con la fila 1? Pues a la fila 1, le voy a quitar la fila 2. ¿Sí? A la fila 1, miren, va a cambiar la fila 1. ¿Qué le voy a hacer a la fila 1? Le voy a hacer, la fila 1 le voy a restar lo que haya en la fila 2. Y vamos a ver qué sucede. Entonces, cuando hago esa operación, entonces me queda la fila 1, me va a cambiar, mientras que la fila 2 queda igual. 4 menos 14, 10, queda igualita. Y a la fila 1 le quito la fila 2, pues, 5 menos 4 me queda un 1. 3 menos menos 14 me da 17, porque se vuelve un más. 17. Y 2 menos 10 me da menos 8. Y sigue siendo esta matriz, este nuevo sistema de ecuaciones que aparece, sigue siendo equivalente a este, sigue siendo equivalente a este, sigue siendo equivalente a este y sigue siendo equivalente a este. ¿Cómo así equivalente? Que al final, las incógnitas que solucione para X y para Y, me van a funcionar, sea que en este sistema, en este sistema, en este sistema, o en este sistema, van a ser las mismas. Ahora, yo lo que les propongo es que aquí debajo de la primer casillita, digamos de la 1, 1, en la casilla 2, 1, generemos un 0, generemos un 0. ¿Cómo vamos a generar ese 0? Mire lo que vamos a hacer. En la fila 2 le voy a hacer algo. A esa misma fila 2, perdón esa flechita tan cortita, a esa fila 2 le voy a restar el doble de lo que haya en la fila 1. Vuelve y juega. A la fila 2 le voy a restar el doble de lo que haya en la fila 1. El doble. Cuatro veces lo que haya en la fila 1, perdón. Cuatro veces lo que haya en la fila 1. Y ya vamos a ver para qué me sirve eso. Entonces, voy a restar cuatro veces lo que haya en la fila 1. Perdón que haya quedado tan apretadito ahí. Es la idea. Cuatro veces lo que haya en la fila 1. Entonces, voy a escribirlo aquí de todas formas abajito para que me quede. Me acuerdo hasta donde no quede. Listo. Y lo tengo. Entonces, voy a escribirlo por acá para que me quede un poquito la fila 2. Le voy a, ¿qué voy a hacer? A la fila 2 le voy a restar cuatro veces la fila 1. Eso es lo que voy a hacer. Y cuando haga eso, pues, la fila 1 termina siendo una especie de comodín. ¿Sí? Así como la fila 2 fue una especie de comodín. Yo lo llamo comodín. Algunos en los libros le llaman pivotes. ¿Sí? Yo lo llamo comodín. Entonces, ¿para qué es ese comodín? Pues, voy a ver. Como el comodín no es el que se está afectando, porque el que se está afectando es la fila 4. Es la fila 2. Entonces, ¿qué hago? La fila 1 queda igualita. O sea, que queda el 1 igual, el 17 igual, y queda el menos 8 igual. Hasta ahí. La fila 2 es la que sí va a cambiar, porque por eso la estoy aquí nombrando. La fila 2, ¿le va a pasar algo? ¿Qué le hago? Pues, le resto cuatro veces lo que haya en la fila 1. O sea, que a 4 le resto cuatro veces el 1. Pero 4 por 1 me da 4. ¿Y 4 menos 4 qué me da? Cero. Cero, ¿cierto? Ahora, en el caso de esta, en la fila 2, hay un 14. Pero me dice que le reste cuatro veces, o sea, menos 4 veces el 17. Y menos 4 veces el 17, se supone que dos veces el 17 me da 34. 34 por 2 me da 68. Entonces, menos 14 menos 68, ¿cuánto da? Menos 14 menos 68, ¿cuánto da? Menos 82. Menos 82. Menos 82. Listo. Ahora, la fila 2, que es un 10, le voy a restar cuatro veces lo que hay en la fila 1. Pero menos por menos me da más y 8 por 4, 32. Es 10 menos 32, creo que me da menos 22. Menos 22. Creo que me da eso, pero vuelvo y juega. Se supone que menos 4 por 8, 32 positivo. Menos y menos me da más. Entonces, me da 32 sumando. Entonces, se supone, perdón. Juega 10 más 32. 10 más 32 me da 42, si no estoy mal. Hasta ahí. Estamos bien en esa partecita, se entiende hasta ahí. ¿Qué hice? Ahí se entiende lo que hice. Ahora, de eso, ¿qué vamos a hacer? Ya generé el cerito acá, porque era una matriz 2 por 2. Genere el cerito, pues podemos evaluar, a partir de esa particularidad, de haber generado ese cerito, podemos evaluar el sistema de ecuación que nos aparece, o que nos apareció ahora nuevo. ¿Cómo así? Entonces, puedo escribir, ahora, de esto que está acá, puedo escribir como x más 17y igual a menos 8. O sea, menos 8. Y en la parte de abajo puedo escribir como la x se cancela, porque hice 0x, o sea que solo me queda menos 82y es igual a 42. Y si tengo esta ecuación que está aquí planteada, sumarse, ¿qué me puede decir que puedo hacer? ¿Qué me puede decir que se puede hacer acá en esta ecuación que me pareció nueva? Que es equivalente a todas las anteriores que podía utilizar arriba. ¿Qué puedo hacer con este nuevo sistema de ecuaciones? Pasar la x al otro lado de la ecuación. Pasar esta x al otro lado. Un pasito, no, sí, se puede hacer eso, pero hay algo más sencillo para hacer, para hallar el valor de alguna de las incógnitas. Pues, pues, el menos, el menos 82 al otro lado ahí. Sí. Sí. A mí que me la doy, el 42. ¿El 42? Listo, no hay problema, sí señor. Se supone que aquí me está diciendo que la fila 2, o sea que en esta casillita va a quedar lo que haya en la fila 2, que es un 10. Y le voy a restar 4 veces lo que hay en la fila 1. Pero menos por menos me da más. Y 8 por 4, 32. ¿32 más 10? 42. ¿Sí? Ah, sí, señor. Gracias. Listo. Entonces, como decía el compañero hace un momentico, podemos despejar la y de aquí, ya que está solita. Entonces, como está solita, digamos, no está acompañada del x ahí, sumando, restando como pasa en la parte de arriba. Entonces, vamos a dejar como y es igual a menos, como lo está multiplicando el 82, vas a dividir, entonces me quedaría menos 42 sobre 82. Y entonces, en este caso, y, perdón, voy a escribirlo acá, y va a ser igual a menos 42 sobre 82, que en última se puede simplificar para que quede menos 21 sobre 41. Y se supone, se supone, se supone que este debiera ser el valor de y. Pregunto, ¿será el valor de y? ¿Quién nos dictó el ejercicio si ese era el valor de y? Menos 21 sobre 42, que nos lo había dictado. Sí, pero espero, pero ahora lo busco. Pero si te acuerdas más o menos que era ese. Pues sí, pues yo creo ya. Si te lo buscas, pues si alguien necesita copiarlo, cópialo. O si ya estamos todos iguales hasta ahí. Si estamos todos hasta ahí, pues podemos bajar un poquito. Así. Todo. ¿Quién necesita copiar algo de aquí? Voy a borrar esta parte. Porque, digamos, eso, todo eso que usted ha hecho, o sea, es como constante para todos los ejercicios. Exacto, ese es el método, ¿sí? Así se va a trabajar con ese método, ¿sí? Y aunque suena difícil y en este momento su mercedo va a ver difícil, luego de la práctica se va a dar cuenta que este método nos va a ayudar hartísimo a solucionar muchas de las cosas que vamos a hacer de aquí en adelante. Por eso la invitación hoy a que trabajemos sobre este método y no, y pues que juntemos los procesos, aquí yo lo hice pasito a pasito, ¿sí? Pero después vas a darte cuenta que podemos, de pronto, simplificar algunos pasos. Ahora, no siempre, cada ejercicio tiene su particularidad. Entonces, no siempre vas a decir, o sea, que primer paso, reste al primero, el segundo. Segundo paso. Ah, no, primer paso, intercambie la fila 1 con la fila 2. Segundo paso, restele a la fila 1 la fila 2. Tercer paso, a la fila 1, restele cuatro veces la fila 2. No, no siempre va a ser así. Depende de la particularidad del ejercicio, ¿sí? Entonces, ahí sí no nos podemos ceñir a que los cuatro pasos para Gauss es esto. No, estas son las tres premisas que tenemos arriba, son de las que nos podemos sustentar para avanzar en ese proceso, pero pues hay que combinarlas de alguna forma y eso depende de la particularidad del ejercicio. Pero, ¿y ahí cómo? O sea, ¿de qué depende? O sea, yo lo que preguntaba era si esos pasos eran constantes, pues para todos los ejercicios, usted me está diciendo que no. Ah, no, ahorita miramos otro y yo sé que mirando otros dos ya nos guiamos, ¿sí? Listo. Entonces, pregunta, ¿si era este el resultado de Y? Sí, profesor, ya lo encontré, si era ese. Listo, entonces no me diga el de X. Como yo ya sé el de Y, ¿qué puedo hacer para hallar el de X? ¿Cómo ya sé? Reemplazarla aquí en uno de esos para encontrarla aquí. En esta, pues ya nos daría una igualdad, nos tocaría reemplazar en esta que tiene X y Y. Entonces, ahí podríamos entonces escribir que X más 17 veces el Y, en este caso que el Y es menos 41, a no, no, 21, perdón, menos 21, menos 21, sobre 41, ¿verdad? Igual a 8, negativo. Entonces, si nos damos cuenta, pues toca hacer las multiplicaciones de esto. Me queda que 17 es menos 17 por 21, ¿cuánto dará? ¿Alguien recuerda cuánto da 17 por 21? O me puede ayudar con su sumadora, sobre 41. 357. 357, muy bien. Y esto es igual a menos 8. Ahora, como está restando el 357 cuarenta y unavos, lo voy a pasar al otro lado a sumar. De esta forma me va a quedar que X va a ser igual a ese 357, que ahora es positivo, dividido entre 41. Y le voy a restar 2. Pues voy a hallar mínimo como múltiplo, pero pues entre 41 y 1, pues es el 41. Entonces me queda que el denominador es 41 para ambos. 41 dividido en 41, pues me da 1 por 357, pues 357 menos, menos, 41 dividido en 1 me da 41. Y 41 por 8 me da 300, no sé, 328 creo. Cierto, entonces ahora, 328 menos, 357 menos 328, ¿qué me puede dar? 29. 29, ¿cierto? 29 sobre 41. Pregunto al compañero que nos regaló el ejercicio, ¿X es 29 cuarenta y unavos? Sí, profesor, dices. Ahí está. Entonces, démonos cuenta que no llegamos a otra solución. Llegamos a la solución de que X era 29 cuarenta y unavos y que Y era 21 cuarenta y unavos. Y aquí, obviamente, empezamos. Y la idea era hacerlo con un ejercicio de menor nivel, digamos que menores dificultades, ¿sí? Pero este ejercicio ya lo habíamos hecho y nos sirvió como ejemplo, aunque los fraccionarios que aparecían en solución, en esa ocasión, era un sistema de ecuación que me inventé. Y entonces, uf, profe, para que me, imagínese sumarse, tener esta ecuación que tengo aquí arriba, este sistema de ecuación que te mostré al principio, y que usted me diga, uy, profe, es que más o menos debe ser como el valor de X. Usted no lo adivina porque usted diría, no, el X puede ser 1 y el Y puede ser 3. El X puede ser 1 y el Y 2. Pero que usted se adivine que X sea 21 cuarenta y unavos y Y sea menos 21, menos 29 cuarenta y unavos y Y menos 21 cuarenta y unavos, eso no le pasa a usted por la cabeza. Creo que estos dos valores el día de hoy serán dos números que no voy a nombrar para nada hoy, ni le va a implicar nada de trascendencia. No es que fui monte en Transmilenio y tuve que pagar 29 cuarenta y unavos de nada, ¿cierto? Pero, pues dése cuenta, dos valores que imposible en su vida, yo creo que nunca los había nombrado hasta que llegamos a ese ejercicio, nunca había nombrado esa fracción, esas dos. Entonces, imagínese el tener que adivinar el valor de X y el adivinar el valor de Y. Pues nos tocó utilizar un método y podía haber sido igualación, sustitución, eliminación. Hicimos el otro método, el método gráfico. Imagínese sumarse en el método gráfico y decir, pues más o menos eso es como 29 cuarenta y unavos en X y menos 21 cuarenta y unavos en Y. No se le va a pasar por la cabeza, usted por allá dirá que 0.5 y 0.5 o algo así. Pero, pues, ahí está. Ese es el primer eje. ¿Podemos hacer un ejemplo más? ¿Alguien necesita copiar esto? Podemos hacer un ejemplo más. De todas formas, le voy a recordar, no se les olvide. La solución de esto, entonces, es un punto de coordenadas X, en este caso es 29 cuarenta y uno, y coordenadas en Y que es menos 21 sobre 1. Entonces, tengamos en cuenta ese parámetro, esas son las coordenadas de ese punto. Si alguien tiene, y ahora me regala un sistema de ecuaciones 2 por 2, bueno, debiera ser, ¿será que 3 por 3? Hagamos 1, 2 por 2, que tenga soluciones exactas, que el X y el Y me dé exactos. En ese caso me dio fraccionario y chéverísimo, porque nos puso a prueba, pues, en términos de la explicación sirvió hartísimo para que llegáramos a las soluciones. Pero ahora, si me pueden regalar un sistema que tenga solución entera, para, pues, a ver qué pasa. Y lo vamos a hacer, la idea es hacer dos ejemplos, un ejemplo más de este, 1, 3 por 3, para que entiendan, entonces, qué haríamos en ese caso con el 3 por 3. Vamos también a escalonarlo, de forma tal de que quede una matriz superior. ¿Alguien tiene, alguien necesita copiar esta partecita, muchachos? ¿Nadie? Vamos a mirar un ejemplo. ¿Alguien tiene un ejemplo, un sistema que le haya dado soluciones enteras para trabajar? Así no me inventó uno, que si me lo invento, me da soluciones fraccionarias al habermelo inventado. Así al pinochazo. Pero si tiene uno con soluciones enteras, pues, guárdese las soluciones enteras y regálenos el ejercicio. Lo hacemos por este método de Gauss, que por ahora se puede ver difícil, pero nos va a ayudar hartísimo después. ¿Alguien tiene un sistema por ahí? ¿2 por 2? No, profe, los únicos que tengo quedan exactos son 4x4. Uy, ¿y ahí para atrás no tenía ninguno? No, profe, solo hay ninguno exactos. Siempre van fraccionarias. Sí, listo, miremos. No, tocó entonces inventar, ¿no? Sí, ¿no? A ver, me lo invento. Me lo invento así rapidito, mientras alguien lo compie, si es que necesita copiar. Entonces... 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 ¡Bien! ¡Bien! Listo, vamos a ver si esto salga entero, no haya pensado mal. Vamos a mirar este ejemplo, y dice el ejercicio así, dice 2x menos 3y igual a 1, 5x, pero sale el mismo proceso, pero más 4y igual a menos 7. Pero es que sale el mismo proceso. Bueno, vamos a ver. Entonces, voy a, aunque preciso se me dio por empezar con los mismos, preciso empieza con los mismos valores, y que lo hubiese predestinado, pero bueno. Listo, ya tenemos entonces 2x menos 3y igual a 1, 5x más 4y igual a 7. Entonces, voy a dejar la matriz que me representa ese sistema. Esta matriz es 2, menos 3, 1, 5, 4 y menos 7. Entonces, esa es la matriz que me representa ese sistema de ecuaciones. Entonces, de esa matriz, pues, de una vez, no quería, pero voy a hacerlo de esta forma. Voy a hacer lo siguiente. A la fila 2, y le voy a cambiar el proceso para que no se acostumbre a un mismo método. Entonces, a la fila 2, le voy a restar, es mi que estoy nombrando la fila 2, le voy a restar el doble de la fila 1. De una vez, voy a hacerlo de esta forma, pues, para cambiar preciso, me aparece con 5 otra vez, para no, pero no era la intención. Entonces, a la fila 2 le voy a restar el doble de la fila 1. Entonces, como la fila 1 es mi comodín, lo que yo les nombraba de comodín, no le voy a afectar nada, porque aquí dices, cambia la fila 2, a la fila 2 es la que va a cambiar. La fila 1 queda igualita, entonces me queda 2, menos 3, 1. Y la que sí va a cambiar es la fila 2, entonces vamos a ver cómo cambia la fila 2. Y me dice que la fila 2 va a ser fila 2 menos el doble de la fila 1, o sea, 5 menos el doble de 2, o sea, 5 menos 4 me da 1. Ahora, fila 2, que es un 4, menos el doble de lo que hay en la fila 1, que es un 3, entonces me queda menos y menos, me da más, me da más 6, 4 y 6, me da 10. Y ahora, la fila 2, que es un menos 7, le resto el doble de 1, que es menos 1, menos 7 menos 2, que es el doble de 1 menos 2. Entonces, menos 7 menos 2 me da menos 9. Y en este caso, ya hice, sí, ya generé el 1 que necesitaba. Ahora sí voy a cambiar la fila 1 con la fila 2, voy a dejar así, doble flechita para reconocer que es fila 2. Es solo un acuerdo ese de la doble flechita, no es que necesariamente tenga que hacerlo así, pero pues yo coloco esa doble flechita para indicar que voy a cambiar fila 1 por fila 2. Y entonces, al intercambiar me queda 1, 10, menos 9, en la parte de abajo me queda 2, menos 3 y 1. Pues hubiera podido haber hecho la contra, primero intercambiar y luego... Sí, pero quedaría el mismo ejercicio de ayer, de ayer no, sino el de arriba, ¿sí? Preciso se me dio por dejar al principio 5 y 2, entonces estaríamos haciendo el mismo proceso, ¿sí? Entonces es por eso que como que lo intercambié. Pero pues, sí, vamos a llegar a lo mismo. Ahora, ¿qué hacemos en la fila 2? Ahora sí, ayúdenme a sumarse, ¿qué hacemos algunos de ustedes? Ayúdenme, ¿qué necesitamos hacer en la fila 2? Aquí necesito generar un 0. ¿Qué le hago a la fila 2? Restarle el doble de la fila 1. Restarle el doble de la fila 1, muy bien, sí señor. Le voy a restar el doble de la fila 1. Entonces, como mi fila 1 es mi comodín, pues queda igualita. 1, 10 y menos 9. Y ahora la fila 2, le voy a restar el doble de lo que haya en la fila 1. 2 menos 2, que da 0. Menos 3. Menos 20, me da menos 23. Me da 23. Ahora, 1 más 10 y... Creo que ya ahí me eché. 9 por 2, 1, menos y menos, me da más. Más 18, si no estoy mal. Si es así. 1 más 18, me da 19. Positivo, creo que es. Y ya tenemos, entonces... Ya tenemos el cero que les había planteado hace un momento. Bajo el cero que les había planteado hace un momentico, pues ya está... ¿Qué se dice? Alistín, entonces... Señor. ¿El cero se puede encontrar en cualquier lado o necesariamente tiene que ser en esa posición? La idea es trabajar en la primera columna. ¿Sí? Digamos, ahorita vamos a trabajar en la 3x3. Se va a escalonar de forma inferior para que queden los ceros por debajo de la diagonal principal. ¿Sí? Entonces, la idea es encontrar esos ceros por debajo de la diagonal principal. ¿Sí? La intención. Entonces, miremos entonces qué hace bajo este parámetro que haríamos ahora. Pues ya reemplazar la ecuación, ¿no? Exacto, sí, señor. Reemplazar la ecuación. En este caso... Ah, bueno, ya sé que creo que... No, por más que la traté de inventar, la inventé mal. Pero bueno, pues ya nos damos cuenta en este caso que menos 23... Y es igual a 19, ¿sí? Daríamos que Y es igual a 10 a menos 19... 23 a 2... ¿Sí? Y lo que sabemos es que podemos utilizar el X más 10 veces Y, de donde lo estoy sacando de la primera ecuación, siendo igual a menos 9... Pues reemplazo la Y... X es más 10 veces... Pone que el profesor dice que se había inventado una con el... Pero se me olvidó colocar un valor y quedó mal. Bueno... Queda igual a menos 9... Y entonces, ayúdeme cuánto le da X. Mientras yo voy pensando en un ejercicio para que podamos hacerlo... O si tienen una 3x3... Les agradezco que me regalaran una 3x3 que tenga valores exactos. Si tienen una 3x3 con valores exactos, les agradezco. Y no, ya la voy pensando. Uy, ah, no, sí. Ah, pues yo tengo talleres. Entonces, me está mirando por ahí. Vaya hallando el X. Vamos a trabajar con una de los talleres que tengo por ahí. Voy a ver un... Vamos a trabajar con una de los talleres que tengo por ahí. Vamos a trabajar con una de los talleres que tengo por ahí. Vamos a trabajar con una de los talleres que tengo por ahí. Vamos a trabajar con una de los talleres que tengo por ahí. Vaya despejando la X cuanto le dé. Este no le va a dar valores exactos Pero pues Lo podemos trabajar Entonces una se da ya el X No planteando sino Tomando uno de los que ya Había Trabajado Profe ya encontré un ejercicio 3x3 Que tiene resultados enteros Si, ah listo Entonces ya lo utilizamos Ya me lo dictaste Regálamelo y ya me lo dictaste Profe me dio Menos 17 Sobre Sobre 23 Ya lo miramos A ver si No hay problema Regálamelo un instante Estoy copiando aquí Que yo no sé Ejercicio Ya Vayan sacándolo Sí Ah pues aquí Listo No hay No hay No hay No hay No hay y 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 este es el que estoy listo listo cuánto les dio x entonces x y 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 es negativo. ¿Menos 17? ¿Confirmado que menos 17 o que 17? Alguien me confirma. Ah, listo, sí señor. Gracias. Exacto, entonces, pues me dio fracciones, porque cuando lo planteé, lo planteé y no mire bien un resultado, se me olvidó colocar y no era 1, no era igual a 1, sino igual a 11. Pero no hay problema, miren que obtuvimos de igual forma por el método de Gauss, ¿Sí? El valor de Y y con el valor de Y, pues, utilizamos la última ecuación y solucionamos y hallamos el valor de X. Vamos a hacer el mismo método de Gauss, ¿Sí? Pero vamos a hacerlo con un ejercicio de 3 por 3. Entonces, vamos a mirar, entonces, acuérdense, menos 17, 23, 19, 23 es la solución de este ejercicio y ya ahí pare, pisando el método de Gauss. Vamos a hacer 1 por 3, que ahí es donde se va a ver lo emocionante del ejercicio, del proceso. Listo. Regálame el sistema 3 por 3 que tiene solución enteras. Vale, profe, pues, el primero es 2X menos Y más Z igual a 2. 2X menos Y más Z igual a 2, ¿Sí, señor? El segundo es 3X más Y menos 2Z. Más Y menos 2Z igual a 9. Y... El último es menos X más 2Y. Más 2Y. Más 5Z. Más 5Z. Más 5Z igual a menos 5. Más 5Z igual a menos 5. Más 5, listo. Y este es un ejercicio que hicimos nosotros en las clases anteriores, cuando hacíamos sistemas de ecuaciones, ¿Cierto? Uno de los ejercicios que hicimos en los talleres. Entonces, de este ejercicio no nos vayas a decir cuáles son las respuestas, sino hasta que lleguemos al final. Entonces, primero planteamos la matriz ampliada. Acuérdense que la matriz ampliada es aquella que tiene los resultados, ¿Cierto? Entonces, escribimos 2, menos 1, 1 y 2. Escribimos 3. Escribimos 1, menos 2, 9. Escribimos menos 1. Escribimos 2. Escribimos 5. Y escribimos el menos 5. Ya tengo... Paro aquí. La matriz, ¿Cierto? Con sus respectivos coeficientes. Es una matriz 3x3 ampliada. ¿Y ampliada por qué? Porque aparecen de una vez los resultados del sistema de ecuación del que estamos hablando. Entonces, ¿Qué tenemos que hacer a partir de ello? A partir de ello, lo que tenemos que hacer nosotros es poder trabajar el sistema de... Ese sistema y darle solución utilizando el método de Gauss. Entonces, bajo el método de Gauss, pues vamos a mirar ¿Qué nos puede... ¿Qué nos da? ¿Qué nos da como resultados? Y entonces, para ello, pues vamos a hacerlo. Entonces, propuesta. ¿Qué hacemos? ¿Qué propuesta hacemos? Yo le voy a proponer, digamos que por ser el primer... Por ser ejemplos, ¿Sí? Por ser ejemplos, yo le voy a proponer pues cómo proceder, ¿Sí? Discúlpeme que en este momento me tome la vocería, pero por lo que... Digamos que es la primera vez con un sistema 3x3 para que su merced se oriente, ¿Cómo podemos nosotros utilizar este método? ¿Sí? Entonces, vamos a verlo acá. Voy a hacerlo, entonces... Voy a plantear lo siguiente. Voy a hacer un intercambio de la fila 1 y lo voy a cambiar. Miren lo que me voy a inventar. Menos la fila 3. ¿Por qué creen que me inventé esa cosa? ¿Para qué? Indíqueme un beneficio de haber hecho este planteamiento. Que la fila 1 la voy a cambiar por menos la fila 3. ¿Qué beneficio tendré de haber hecho eso? ¿Alguien me da un beneficio? O sea, espere, profecia. La fila 1 la va a pasar a la fila 3, ¿Sí? ¿Y lo que hay en la fila 3 ¿Qué le voy a hacer primero? ¿Le va a cambiar los signos? Le cambio los signos ¿Y en dónde la dejo? ¿Dónde estaba la fila 1? En donde estaba la fila 1. Y de una vez el beneficio es que como aquí había un 1 negativo pues ahora me va a quedar el 1 positivo que necesito arriba. ¿Sí? Esa es la ventaja. Esa es la ventaja de la que nos vamos a basar en este momento. Entonces, miremos cómo quedaría. Entonces, quedaría un 1 acá un menos 2 acá un menos 5 acá un 5 aquí La fila 2 no se tocó. Mira que aquí no hablo de la fila 2 pues queda igual. 3 un 1 un menos 2 un 9 y la fila 1 que estaba en el de 1 pero que pasa ahora a ser de 3 queda con 2 queda con menos 1 queda con 1 y con 2 de forma tal que se me generó el 1 mire lo importante. Entonces, ¿qué plantea Gauss? Gauss en realidad plantea de forma general que al utilizar esas tres premisas que les di yo en la parte de arriba generemos unos y en la parte de la diagonal principal pues en este caso no es casualidad de que aparezcan unos y ya tengo los unos de la diagonal principal no ella hace escalonar la matriz de forma tal que al haber generado 1 en la entrada principal ¿sí? en la primera columna por debajo generemos ceros vamos a generar un 0 acá vamos a generar un 0 acá vamos a generar un 0 acá y entonces sumarse para poder escalonar la invitación que le voy a hacer y aquí es clara esa invitación si quieren no la voy a escribir yo acá para no para hacer los procesos más bien acá y que me quede para que pueda trabajar pero lo voy a invitar primero genere el 1 de la casilla que necesita y luego es los ceros de abajo yo le diría por ahora le voy a decir que el 0 de abajo entonces primero genere el 1 luego los ceros que estén debajo luego generemos el 1 y el 0 que necesitamos abajo entonces como ya está el 1 ¿sí? en este caso ya está el 1 ¿sí? el 1 era lo que necesitaba ahora con ese 1 que tenemos ahí vamos a trabajar y vamos a generar el 0 los ceros que necesitamos ya tengo el 1 aquí mírenlo este 1 ya lo tengo ya tengo una ganancia ¿sí? pues vamos ahora a generar los ceros pero pregunto ¿qué le hago a la fila 2? ¿qué le hago a la fila 3? aquí es donde se ve ¿qué le hago a la fila 1? ¿qué le hago a la fila 3? porque voy a plantear de una vez la operación para la fila 1 mire que frente a la fila 2 frente a la fila 3 para saber de qué me estoy refiriendo ¿qué le hago a la fila 1 2 y 3? porque a la fila 2 le puede restar la fila 1 por 3 ¿sí? 3 veces la fila 1 muy bien y a la fila 2 le resta 2 veces la fila 1 perfecto sí señor 2 veces la fila 1 mire que ¿qué pasó con la fila 1? la fila 1 me sirve ¿de qué? de comodín si ese es mi comodín no la estoy transformando solo la estoy utilizando para transformar la fila 2 y la fila 3 por tanto 1 menos 2 menos 5 y 5 ahora voy a cambiar la fila 2 ojo voy a cambiar la fila 2 y como me dijo el compañero la fila 2 le voy a restar 3 veces lo que haya en la fila 1 entonces 3 menos 3 me da 0 1 menos 6 menos menos 6 eso me da más 6 entonces 1 más 6 me da 7 menos 2 más 15 me da 13 9 menos 15 me da 6 negativo menos 6 hasta ahí ¿se entiende ese segundo renglón cómo se transformó? alguien que me diga si sí o si no listo alguien que me pueda ayudar con la fila 3 ¿qué operaciones se hacen y qué va quedando? entonces ahí es 2 menos 2 2 entonces da 0 da 0 después sería menos 1 menos 2 veces 2 que es 4 o sea se vuelve 4 sí señor y queda menos 1 más 4 es 3 3 muy bien y aquí 5 menos menos ah no entonces 1 más 10 11 11 muy bien y 2 más 10 menos 10 8 8 o menos 8 menos 8 menos 8 menos 8 ¿cierto? y entonces démonos cuenta démonos cuenta que la primer columna tuvo un 1 y ahora tiene ceros y esa es la forma que vamos a tener en cuenta si de pronto en el 2x2 no lo veíamos tan claro sí porque pues el último será 1 o 2 pasitos y paré de contar pero aquí en el 3x3 ya tenemos que ser ordenados y Gauss lo que me está diciendo es ojo primero genere el 1 para que le quede más fácil y luego el que genere el 1 como el primer paso el que usted hizo de invertir la primera con la tercera ajá ese sí puede ser constante no necesariamente la primera forma se ha complicado así no necesariamente mira que a veces por ejemplo a veces sucede yo lo digo porque he hecho muchos ejercicios a veces por ejemplo digamos que la segunda fila aquí hubiera un 3 aquí un 6 aquí un 9 aquí un 12 todos son múltiplos de 3 ¿sí? o aunque sea 2 sean múltiplos de 3 pues y este no fuera menos 1 pues yo podría dividir directamente todas entre 3 y subirlo ¿sí? para que me diera el 1 o de pronto aquí perfectamente podíamos haberlo hecho en este ejercicio aquí podríamos dividir toda la fila 1 entre 2 y me daría el 1 ya pero me quedaría menos un medio me quedaría un medio y me quedaría 1 y tendría que trabajar con fracciones ¿ahí se puede hacer, profe? sí también se puede hacer así lo que pasa es que pues nosotros digamos que le tenemos un cierto reservo a las fracciones y entonces entre menos lleguemos a ellas pues procuramos evitarle hasta lo último pero yo podría haber dividido entre 2 porque bajo los parámetros que les di arriba se puede dividir una fila entre un número pero ¿se acuerdan que yo les decía multiplique o divida aunque ese divida lo dejé ahí como entre 0 ¿sí? pues también podía haber dividido entre 2 y hacer operaciones con fraccionarios pero pues estoy tratando de evitarme las operaciones entre fraccionarios podía haber restado la fila 2 menos la fila 1 ya me aparecería el 1 y luego intercambiar estas dos son muchos métodos o sea muchas formas de proceder ¿sí? sumarse decide bajo esos 3 parámetros de arriba como hacerlo esa es la idea y entonces por eso este método pues tiene su tiene su cuento entonces perdón que me fui por allá hasta el final pero es tiempo perdón vamos acá baja 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 entonces vamos aquí entonces démonos cuenta entonces lo que sí es constante en términos de tengo que seguir a hacer esto es procurar generar el 1 ¿cómo? dividiendo restando sumando filas intercambiando filas trate de generar el 1 y cuando ya tenga el 1 que es constante en términos de los procedimientos genere los ceros que están debajo ahora miren por ejemplo en este caso tengo que generar el 1 aquí en la mitad pero mi única forma sería dividir entre 7 o divido este entre 3 y luego lo cambio o si no podría hacer algo más si multiplicó por 2 la dejaba la 3 exacto para allá voy eso es esa es la idea entonces mira que en la fila 2 puedo dejar la fila misma 2 pero le resto el doble de la fila 3 ¿sí? lo que estás pensando lo que me estabas diciendo si digo no entonces mire que la fila 2 que es un 7 y ay profe usted ya tenía predestinado que fuera 7 no uno va paso a paso evaluando valorando cómo se hace esto paso a paso ¿sí? entonces fila 2 que hay un 7 le voy a restar el doble de la fila 3 que es un el doble de la fila 3 que es un número 3 entonces 2 por 3 me da 6 y 7 menos 6 me va a dar el 1 entonces me economice el haber utilizado o el tener que utilizar fraccionarios esa es la ventaja que tenemos en este momento entonces como la fila 3 es mi comodín y la fila 1 no la nombre pues la fila 1 queda igual 1 menos 2 menos 5 5 5 la fila 3 sigue igual entonces ahorita la copio voy a escribir la fila 2 fila 2 es 0 menos el doble de 0 pues me da 0 fila 2 7 menos 6 1 ahora fila 2 que es un 13 menos 22 13 menos 22 me da menos 9 si no estoy mal fila 2 que es un menos 6 menos 6 más 16 me da 10 y entonces ya generé el 1 que necesitaba yo aquí en esta primer casillita ya lo generé ahora la fila 3 queda igual porque solo me sirvió de como bien entonces menos 8 y si nos damos cuenta en este momento si nos damos cuenta ya me apareció 1 0 0 ya lo tenían pero ya me apareció el 1 cual es la idea y que me invita a hacer Gauss Gauss me invita ahora que genere el 0 debajo de la diagonal si el 0 debajo de la diagonal entonces en la diagonal principal en este caso voy acá me falta generar este 0 entonces que hago para generar ese 0 profe pues yo estaba mirando o sea en sumarle la fila 1 pero ya se me quitaría el 0 de abajo exacto si sumamos estas 2 se vuelve 1 porque al 3 le sumo pues el menos 2 y me va a dar 1 1 pero la idea es generar 0 profe multiplicamos la tercera fila por 2 la tercera fila por 2 la segunda fila menos la segunda menos dos veces la segunda fila 3 veces generamos es un 0 pero por acá no miren lo que hacemos miren miren me van a hallar la razón acá ¿qué le hago a la fila 3 para que se vuelva un 0 menos la fila 1 no la fila 1 no la fila 3 le voy a restar el triple de qué la fila 2 de la fila 2 porque la idea es cambiar esto por 0 no cambiar arriba después miramos un caso que la otra semana hablamos de pero por ahora la idea es generar un 0 aquí y entonces si eso sucede miren que la fila 2 es mi comodín de la fila 1 no hablamos nada entonces por ahora me queda la 1 es un 1 menos 2 menos 5 5 la fila 2 es mi comodín sigue igual 0 1 menos 9 y 10 y la que va a cambiar es la fila 3 porque la fila 3 le voy a restar 3 veces lo que hay en la fila 2 pero 0 menos 3 veces 0 me da 0 3 menos 3 0 ahí encontramos lo que necesitábamos ahora 11 menos 3 por menos 9 me da 27 positivo 27 más 11 27 más 11 27 más 38 si no estoy mal ahora menos 8 menos 30 creo que es menos 8 menos 30 menos 38 lo que no pregunta ahí fue menos 9 por menos 9 por 9 menos 9 ¿cierto? no señor mira 11 menos 3 veces porque aquí dice menos 3 veces por 9 negativo pero 3 por 9 27 y menos por menos más entonces aquí me dio 27 más 11 38 ¿pero ese impar no sigue siendo negativo? ¿cuál impar? no estamos multiplicando menos 9 por menos 3 entonces mire lo que pasó ya se escalonó ya la parte inferior de la diagonal principal ya se volvieron ceros si volviéramos a reescribir el sistema de ecuaciones aquí me quedaría x menos 2y menos 5z es igual a 5 en este caso quedaría y menos 9z ¿cierto? es igual a 10 y en últimas 38z es igual a menos 38 pregunta bueno aquí hay un 38 z ¿lo podemos despejar? ¿cuánto nos da? menos 1 menos 1 menos 1 pregunta el compañero que nos dictó el ejercicio ¿z era menos 1? sí profe ¿cierto que sí? ahí vamos entonces z es menos 1 y si z es menos 1 ¿qué puedo hacer sabiendo que z es menos 1? simple hacerlo arriba en esta ¿cierto? ajá entonces y menos 9 veces z que en este caso 9 veces menos 1 me da 10 ¿sí? ¿de dónde lo sacamos? lo sacamos de acá entonces me queda que d es igual a x d más 10 menos y menos me da ¿qué pasó? ¿por qué no? y menos 9 ¿no? sí y listo sí señor y más 9 hay que me queda d es igual a 1 en últimas sí ¿cierto? y si ya tengo d y tengo z ¿qué hago? sigue reemplazando sigo reemplazando entonces tomo esta ecuación voy a cambiar aquí el colorcito como para que podamos ubicarnos y no vayamos a confundirnos y sigo reemplazando sigo reemplazando y entonces tomo ese x que está allá menos 2y menos 5z es igual a 5 y voy a reemplazar para hallar la x entonces supone que x menos 2y es 1 menos 5 multiplicado por z que es menos 1 es igual a 5 x menos 2 más 5 igual a 5 x es más 3 igual a 5 de aquí el x me queda igual a 2 pregunto ¿x era 2 para ese ejercicio? sí profe ¿era 1 para ese ejercicio? y z era menos 1 ¿cierto? que si nos damos cuenta en este caso ya tenemos entonces los los resultados entonces ¿qué ventaja? ya tenemos la solución esa era la idea esa era la idea de esos ejercicios para que tenga sumarse en cuenta ¿qué tal? ¿muy difícil? ¿cómo lo ven muchachos? ¿muy difícil? no profe pues es más como ir jugando con la matriz y encontrando los valores que se van necesitando exacto exacto sí señor es ir como dijiste exacto es ir jugando con la matriz ¿sí? ir jugando con la matriz de forma tal que pues ustedes puedan ir obteniendo los valores los resultados que tengan entonces ¿cuál es la invitación? yo le voy a hacer la invitación le voy a pedir el favor porque me me disculpe pero pues tampoco le voy a exigir que esté todo el tiempo y pues como habíamos quedado la idea es trabajar un plan tortuga tampoco irnos tan lejos es 3x3 gigaos así voy a guardarlo le voy a compartir a pedir el favor que me envíe un un puntico ¿sí? guardar le voy a le voy a compartir un taller aparecen 6 creo que 6 ejercicios ¿sí? la idea es trabajar sobre esos ejercicios trabajar 4 ejercicios no los 6 sino trabajar 4 ejercicios para que ustedes practiquen ese método si el método de Gauss ¿sí? si quieren pues yo les propongo que me permitan este tiempito estos 40 minuticos para poder revisar los ejercicios ¿sí? y no pues no distraerme si no puedes revisarlos y si quiere si quiere faltando 5 para aunque no ahí mismo en Blackboard le va a aparecer el resultado yo voy a tratar de dejarle la observación de si le quedó bien pues le va a quedar el 5 como si le quedó alguno con algún error pues yo le escribiré cuál es el error de pronto que veo que cometió en el ejercicio para que sumarse pues lo lo revise pero ahora le le propongo eso que si quiere tómese este tiempito para trabajar en este método y ya jugamos ¿y ya qué? y ya nos veríamos entonces el martes y sería solo que entregará estos 4 ejercicios los primeros 4 envío 6 pero pues trabaje 4 ¿sí? y con esos con esos 6 o con esos sí con esos 4 que tenemos ahí Sumerse va a practicar el método ya aquí de aquí en adelante es Sumerse practicando ¿cómo sabe Sumerse que la solución que tiene la solución pues en últimas acuérdese que cuando aparezca el valor de X el valor de Y y el valor de Z si lo reemplaza en la primera ecuación y le da el resultado le da la igual ¿señor? ¿qué tiene que dar? tiene que o sea que cuando ya lo estén gatos pues media y reemplaza y si le da el bloque está igual a tanto pues ¿qué obvio? exacto sí señor sumerse toma la ecuación inicial acá esta que está aquí reemplaza la X la Y la Z y le tiene que dar 2 reemplaza la X la Y la Z y le tiene que dar 9 reemplaza la X la Y y la Z y le tiene que dar menos 5 así comprueba sumerse y en las 3 no solo en la si lo quiere comprobar si no lo quiere comprobar no hay ningún problema pero entonces ya le voy a enviar el taller le pido el favor que me que me envíe me envíe un un puntico o escríbame álgebra yo sé y se lo envío ya al taller para que su merced lo tenga entonces envíeme eso y ya le envío 1 2 muchachos profe que apenas lo escribimos en whatsapp sí señor porfa en whatsapp para que nos quede más profe yo que ahorita no tengo whatsapp podría escribirle el correo sí señores escríbemelo y ya te lo envío sí no hay ningún problema entonces ya se lo voy a enviar voy a 1 2 3 que son ellos ahí están ya les llegó hay chambre aquí ahora ¿qué dijo? ya va voy a enviarle a yo ya creo que ya están 7 que ya están todos me confirman si les llegó el taller entonces pues hagámosle trabajémosle a ese a ese taller el taller es trabajémosle a ese taller esos 4 ejercicios yo voy a dejar luego que califique esos estos voy a dejar en Moodle un link que diga sistemas de ecuaciones y en ese link que diga sistemas de ecuaciones pues usted sube el taller a más tardar el martes trabaja esos 4 ejercicios y los sube a más tardar el martes bueno antes de las 6 que tenemos clases exacto sí señor sí antes de la clase y quién me quién me qué quién me ya me escribiste al correo de todas formas ya lo voy a abrir voy a abrir el el le voy a compartir mientras tanto pantalla al compañero que me quedó enviar un correo para que yo le reenviara el este entonces te voy a abrir la pantalla acá para que veas el taller si quieres irlos copiando más fácil si te queda más fácil copiarlos ya te los tengo me faltan son estos 6 son estos 6 ejercicios entonces si los quieres copiar pues aquí están no sé si te queda más fácil así o ya me enviaste requerimiento al quién faltaba que me dijo que que me enviaba el correo pero ya le tomé un pantallazo profe gracias eso con ese con ese está bien listo entonces muchachos hagámosle voy a voy a tratar de sacar las evaluaciones y una vez sí les voy a tomar estos 20 minutos de esta media ahorita para poder hacer muchachos una pregunta hay un cuestionario en módulo no tengo idea de qué es eso que está hasta el 3 de julio un cuestionario sí no me puedes enviar en donde en donde sale no sé sí profe y pues en la clase pues en módulo hay uno que dice p.matrices entre paréntesis 3 de junio pero pues aquí entro y dice que es un cuestionario y dice que cerrará el sábado el 3 de julio déjame ya miro en la evaluación sí en la evaluación el 3 de julio fue ayer en la evaluación sino que aparece así es que son cuestionarios sí señor dice p.matrices 3 de junio y aparece 3 matrices 3 de junio opción B esa opción B fue porque un compañero de ustedes me pidió el favor que él no podía presentar el parcial en la mañana porque él tenía preciso citación para ir a mirarlo de la libreta militar y pues le generé una opción nueva pero no ese no hay que entregarlo les voy a generar sí les voy a generar de una vez el link de taller de sistemas de ecuaciones para el martes y listo ya si se quiere retirar primero son los 6 de julio ¿cierto? no solo 4 solo 4 vale gracias sí solo 4 que yo sé que con esos 4 usted le coge el tiro no le colocó más no le colocó menos porque pues dice revisar pero listo gracias hasta luego listo chao hasta luego profe gracias chao feliz día hasta luego Chao, que estén bien Hasta luego, bro Chao 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 Gracias. Ahí tenemos que trabajar.